bendito sea el señor por permitirnos nuevamente encontrarnos aquí a través de las plataformas que nos ofrece su yapa medios en un espacio de meditación que nos permite a través de un mensaje nuevo en cada emisión meditar la palabra viva de nuestro señor como sabemos siempre contamos con la presencia especial de predicadores que preparan mensajes para todos nosotros y en esta ocasión contamos con la presencia de nuestro hermano Milton Carvajal bienvenido gracias hermana María José un gusto saludarle estamos muy contentos porque en esta hora de la tarde pues estamos hablando y vamos a estar hablando de un tema muy especial de lo grandioso y lo maravilloso que es nuestro Dios así es hermano y para sacarle el mayor provecho a este tema que nos tiene usted preparado vamos a orar vamos a ofrecer este momento y vamos a ofrecer la vida de todas y cada una de las personas a quienes va a llegar este mensaje les invito me acompañen señor bendito tú que eres maravilloso y misericordioso queremos poner en tus benditas manos a todas y cada una de las personas a quienes les va a llegar este mensaje señor para que nuestra tierra sea fértil para dar fruto en abundancia señor permítenos señor que este mensaje se multiplique y llegue a muchas más personas siendo nosotros verdaderos testimonios verdaderos cristianos dando el ejemplo quiero poner en tus benditas manos a nuestro hermano predicador de hoy señor bendice su mente su corazón y todo lo que él preparó en tu nombre señor para darte honor y gloria a ti y que a través de él siendo el instrumento este mensaje llegue a cada uno de nosotros tú que vives y reinas por los siglos de los siglos ave en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hermano milton estamos listos para escucharle amén bien hermanos que el señor les bendiga le damos gracias al padre al hijo y al espíritu santo que nos congrega y nos reúne a través de estos medios de las diferentes plataformas de su yapa medios estamos muy contentos y muy gozosos en la tarde y esperamos y queremos transmitirle a usted que tenga ánimo que tenga ánimo como dice la palabra hay muchas veces que el señor jesús siempre estaba repitiéndole a cada uno de aquellos y la palabra para nosotros de esta tarde tenga ánimo en nombre de jesús y todas las cosas que pasan a lo que creemos en su nombre nos pasan para bien hoy vamos a seguir hablando un poco de este tema del creo y vamos a hablar de esa porción de esa parte del creo creo en un en dios creador del cielo y de la tierra mire recién pasado recién pasado en hace poco tiempo vivías un vivíamos un encuentro de la renovación carismática y tenía bajo el título reconozcamos ese poder de dios verdad de reconocimiento de saber de quién es dios pues en el creo así creo verdad en ese dios creador del cielo y de la tierra a todos nos impresiona de alguna manera el hecho de saber que en el universo el mundo todo lo que vivimos es algo grandioso como surgen hay muchos que se preguntan pero como surge el agua en los pajarillos el aire que podemos respirar no sé si le ha llamado alguna vez la atención el hecho de que respiramos y eso nos da vida y cuando dejamos de respirar se acaba nos trae nos morimos entonces de 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 ver ese tipo de cosas de que los científicos la ciencia ha tratado de de ver de qué manera cómo surgió y en los libros de historia que hay en las diferentes instituciones educativas siempre vamos a encontrarnos que el hombre viene de acá que que somos origen de esto somos origen de aquello más sin embargo los que hemos creído en un dios todopoderoso vamos y nos remontamos al génesis que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de dios y ahí todos los cristianos católicos nos abocamos y decimos nosotros somos creación de dios yo fui creado por dios que ahora los científicos digan bueno se estén dando cuenta que como somos venimos la biblia dice que nosotros venimos de somos formados de lodo de tierra y que encuentren en nosotros en el ser humano que tenemos también los elementos que tiene la tierra también los tenemos nosotros entonces los científicos están dándose cuenta que hay un ser supremo que no tiene que dios nuestro padre celestial él no tiene principio ni tiene fin él es el alfa y el omega verdad entonces pero si de todo lo que él creó verdad él es el creador de todo lo que podemos observar de todas las bellezas que podemos disfrutar el dios queriendo en el génesis vamos a ver a dios queriendo ver a sus hijos de una manera feliz él crea todo para las necesidades del hombre pero aquel tiempo en el que adán y eva pues vienen a que dios los pone en ese edén tan hermoso donde no hay necesidad de trabajar todo es felicidad todo es alegría es paz pero el hombre se aparta de dios y cuando se aparta de dios sucede algo sucede algo verdad entonces cuando nos apartamos de dios trae consecuencias y todo eso ese momento donde nos apartamos de dios trajo tantas consecuencias a través de ese pecado a través de esa falta de haber desobedecido al señor entonces ahora pues obviamente cada acto en nuestras vidas trae su propia consecuencia hoy por hoy nosotros tenemos que reconocer las maravillas que dios ha creado para nosotros cuántos de nosotros estamos ahí cuidando el medio ambiente disfrutando de él pero pero sin destruirlo y hay muchas personas que realmente a veces duele el corazón cuando cuando destruyen el bosque por ejemplo el cristiano no tiene miedo hermanos a la ciencia el cristiano no debe tenerle miedo a la ciencia verdad oa lo que vaya a decir el la ciencia porque es todo al final va a concordar con la realidad de dios todo al final va a concordar con lo que la palabra dice hoy por hoy la ciencia ha querido tratar de descifrar todo lo que es todo lo que va a suceder lo que está sucediendo pero ya hace muchos años en la biblia estaba escrito que sucedería en tales cosas como las que hoy estamos viviendo o sea que no no es algo nuevo hay gente que todavía está diciendo nos agarró desprevenidos esta pandemia porque no nos habíamos no si en la biblia está escrito en isaías en el libro de isaías ya se da de todo este tipo de pandemia de todo esto que ha ocurrido siempre en la historia ha ocurrido o sea que no es algo nuevo debemos de estar preparados de dios no ha tenido principio pero si el creador de todo lo que existe en el libro de génesis después de que dios creaba cada cosa apunta y dio dios que era bueno porque dios todo lo que hizo lo hizo bueno hermanos todo lo que hizo estaba bien hecho estaba bien hecho por esto la voluntad de dios es buena o sea esté bien hecha nosotros no tenemos que ir al contra o ver que que todo lo que está sucediendo qué barbaridad dónde está dios no si es que todo lo que hace dios está bien hecho y qué bonito cuando la palabra nos va a decir y todo lo que yo hago lo hago para el bien de mis hijos ustedes reconocer que dios todo lo está haciendo para nuestro bienestar dios entregó a un mundo bueno para su deleite y la biblia explica que el mal entra al mundo porque el hombre se aparta de dios por esa razón es que vamos a encontrarnos con tantas dificultades ahora con tantos problemas con tanto esto porque el hombre se apartó de dios y eso es lo que hoy por hoy quizás nos está sucediendo que nos apartamos de dios que cuando vino este tiempo de pandemia nos preocupamos nos angustiamos nos deprimimos nos dio miedo sufrimos porque estamos alejados de dios pero cuando estamos cerca de él sabemos que la biblia nos ha dicho que todo que él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos entonces no vamos a dudar en ningún momento que estamos solos que dios es nuestro creador que dios el creador del cielo y la tierra y que todas las cosas pasan para bien entonces por lo tanto si yo estoy en las manos de él no pasa nada y si él decide llevar pues bien su voluntad y la voluntad de dios es perfecta yo nos equivoca yo les invito hermanos a que en este en esta porción del creo reflexionemos que dios es el creador del cielo y la tierra y a él le pertenece su vida y la mía le pertenece todo y él decide cuándo dónde y cómo y hasta qué momento usted va a existir en esta tierra hermano y hermanita que me está viendo ahí en la comodidad de su casa el que no importa donde nos esté sintonizando ya sea a través de las redes sociales ya sea a través de youtube o que nos esté siguiendo ahí verdad suyapa medios por su televisión yo le invito hermano a que piense en este momento el creador del cielo y la tierra por lo tanto yo le pertenezco a él entonces yo tengo que regresar a él porque yo soy de su propiedad verdad es voy a estar fortalecido voy a estar convencido que el señor está conmigo y si él está conmigo nadie puede estar contra mí yo me siento feliz y contento que reconocer todas las maravillas que dios ha hecho que yo la pueda disfrutar hermano y se asentar o escuchar en la mañana no sé si hermano maría josé le ha pasado eso que cuando usted se despierta y escucha un pajarillo que lo que la despierta y qué hermoso hermano sólo escuchar el cántico de ese pájaro verdad el viento que sopla la lluvia que cae nombre eso está relajante la lluvia que cae es como no sé algo como como que viene a quitarle el estrés el cansancio peor si el techo se puede escuchar el ruido de la lluvia hermano eso eso es lo que dios creó imagínense qué lindo poder estar disfrutando de las bellezas de nuestro dios de todo lo que él hizo de todo el universo cuáles muchas muchos de nosotros como estamos metidos tanto en la televisión en los teléfonos quizás pasamos desapercibidos que un día el cielo se llenó de estrellas y que hay una luna hermosa hermanos salgamos un día afuera del patio de su casa y mira hacia arriba y vea wow todo lo que hizo mi eso para mí todo lo que hizo mi padre celestial para mí mi dios qué hermoso qué hermoso reconocer eso así que creo en dios padre creador del cielo y de la tierra eso es lo que somos todos los católicos creador de ese dios que creó todo el señor me los bendiga hermanos hasta allá en casita amén así sea recibimos esas bendiciones pero felices porque todo lo que hace nuestro señor ya como lo ha dicho nuestro hermano milton es para nuestro bien y reconozco también y lo hemos meditado a lo largo de todas estas transmisiones de palabra viva respecto a meditar el credo que para comprender y creer necesitamos pedir también esa gracia porque muchas veces como lo habíamos meditado en otras ocasiones podemos llegar a no creer en algo o dudar en algo pero el dudar es el primer paso para creer siempre y cuando rebusquemos información y utilicemos este tipo de espacio para informarnos y conocer es por eso que les invito hermanos a que si usted considera en sus interiores que conforme a lo que decía nuestro hermano milton hay algo en lo que usted no cree es decir reconocer que nuestro señor creador nos ama y ha hecho todo para bien también es de mérito una gracia una gracia una gracia que es dada por nuestro dios por el espíritu santo y también contamos con la intercesión de nuestra madre maravillosa por eso les invito a pedir esa gracia de ser agradecidos y reconocer esa acción de nuestro creador les invito a decir juntos dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora ahora y en la hora de nuestra muerte amén muy contenta les invito a no quedarse solo con este mensaje pueden compartirlo a través de facebook o youtube con sus hermanos de comunidad sus hermanos de familia y estoy muy agradecida hermano milton por su tiempo por haber preparado este mensaje amén yo los bendiga a todos